Me despidieron básicamente porque llevamos meses poniendo denuncias de inspección de trabajo, llevamos meses denunciando el convenio, llevamos meses denunciando que no pagan los gastos del teletrabajo y precisamente por esto aprovecharon un tecnicismo para despedirme por represión sindical. Martel es una empresa en la cual trabajar es horrible, puesto que es una empresa pirata, el problema que tenemos es el siguiente, estamos cobrando por debajo del convenio, cobramos una media de unos 50 o 90 euros menos que lo que está cobrando un compañero del distrito de enfrente que está trabajando con las mismas condiciones que nosotros, pero ganando menos. También tenemos menos condiciones laborales, es verdad que por ejemplo el día de mudanza tenemos un día en lugar de dos y muchos derechos que no tenemos por culpa de un convenio que se firmó en 2013 en amparo de la ley de 2012 que firmó Rajoy, por lo cual nos perjudica mucho y aunque el convenio sea tumbado por normativa legal sigue todavía aplicándose en esta empresa. Es una empresa que solamente mire por ella y por su beneficio, aunque sea a costa nuestra, es una empresa cuya labor principalmente es enriquecer a los dueños a base del sometimiento constante y el atropello constante de los derechos de los trabajadores. Nos hacen cambios de horario cuando ellos lo deciden de un día para otro, nos hacen cambios de turno, no solamente de horario, no es añadirnos una hora más o una hora menos, es encima cambiarnos perfectamente de un día para otro la jornada o turno, encima si te quejas eres un trabajador complicado porque no estás ayudando a la campaña. También si tú solicitas por derecho y por convenio, nosotros tenemos derecho a vacaciones, tienes que hacer auténticos malabares para que te las concedan y tienes que dar prácticamente explicaciones para que te den un día libre que te corresponde a ti. El convenio lo que hace es que tengamos menos días de mudanza, tengamos menos días de médicos, tengamos peores derechos en cuestión en general con respecto a los trabajadores del mismo sector, de otras empresas. Hacen mucha presión a los trabajadores para que produzcan más, te llaman fuera de horario, no respetan la desconexión digital. Despidieron en 2019, por ejemplo, un ejemplo concreto, despidieron en 2019 a tres chicas que preguntaron por la huelga del 8M a Corazacía y las despidieron. Despidieron a mujeres embarazadas, despidieron a sindicalistas también. Intentan cortar cualquier organización de los trabajadores que se intente hacer. Martel lo que hace principalmente es quemar a los trabajadores, someterlos y en el momento en que dicen basta o toman una denuncia o toman represalia contra Martel, los queman hasta tal punto que ninguno, casi ninguno quiere pelear un despido nulo. Hay infinidad de despidos nulos. La mayoría de los despidos que hay en Martel cuando son de este calibre, lo que ocurre es que la gente acaba peleando por indefinido, por una indemnización, porque ¿quién en su sano juicio va a querer volver a una empresa que te están sometiendo y te están humillando constantemente? Se acaban quemando. Nosotros creamos toda la sección sindical y todo el grupo principalmente por esta clase de atropello. Vulneración de horario, vulneración de derechos, nos pagan un salario por debajo del establecido por convenio, nos intentaron meter por los ojos el convenio que tienen en otra plataforma, en Valencia, que está muy por debajo del que está en el sectorial, nos pagan menos. Si no reclamas tu contrato indefinido, que hasta hace poco que ha habido la reforma, te correspondía a los tres años por el convenio de Mortel, si tú no lo reclamas te pueden llegar a despedir. Y aunque te correspondiera legalmente el contrato indefinido, Martel no te lo va a dar como no lo pelees. De hecho, yo tengo un contrato indefinido porque tuve que pelearlo mucho mediante abogado y gracias al sindicato fue como lo conseguí. En 2021, al principio, montamos una sección sindical en CGT. A raíz de eso, empezó a haber despidos de compañeros que nos apoyaban. Hoy estamos aquí concentrados porque es el tercer despido que hay de un miembro de la sección sindical de Martel. De hecho, han despedido a Alejandro, que es el secretario general de la sección sindical de Martel Madrid. Ha sido despedido, como fue despedido Víctor o Virginia en otro momento, por ser miembro de este comité de huelga que tenemos y de esa sección sindical. O sea, Martel no quiere haya sindicalismo en esta empresa. De hecho, desde 2019 no hay ningún tipo de elecciones, no hay ningún tipo de elecciones porque no permiten que se hagan. Siempre que se intentan hacer, hay despidos. Es decir, la palabra sindicato o la palabra elecciones y vas a la calle. Pedimos que acaben ya con todos los despidos, los que son por represión sindical, pero también los despidos por fin de campaña, porque han estado utilizando en los últimos meses fines de obra para quitarse a trabajadores de encima. Pedimos también que acaben con la represión sindical, que nos dejen trabajar y que nos dejen no organizarnos a los trabajadores, porque es un derecho que tenemos, el derecho a la libertad sindical. Cuando empezamos a montar la sección sindical, nos seguían de recepción, por ejemplo, a ver si poníamos un cartel, poníamos alguna cosa que les perjudicara. En el momento que ponemos un cartel sindical, te lo quitan. De hecho, la empresa hasta hace unos meses no nos dejó tener un tablón para nosotros, para la sección. Decía que ya lo pondrían, ya lo pondrían, pero hemos estado años sin tenerlo. A los compañeros les decían que la gente de la CGT era conveniente no hablar con nosotros, que solamente porque llevábamos a la empresa, que si entraba la CGT en la empresa, la campaña se iba a ir fuera de España, amenazan siempre con llevar a Portugal, puesto que Bartóz tiene sedes en Portugal, que realmente es un truco que tienen, porque ya tienen la sede a un kilómetro o dos de la frontera de Badajoz, por lo cual tienen trabajadores españoles trabajando con convenios y salarios portugueses. De hecho, hay campañas que se han llevado allí haciendo ese tipo de fraude. Pagan 600 euros y tienen trabajadores españoles que, bueno, tienen que cruzar la frontera simplemente y pagan menos. La amenaza de la empresa es la misma. Si sale CGT, llevamos todo a Portugal o a Colombia. Si ahora mismo ha habido una reforma y ya es ilegal, los obras y servicios, obviamente hay que dar un margen de tiempo para que esto se regularice, pero queremos lo que la ley nos pide, queremos lo que es nuestro, dignidad. Que nos avisen de los cuadrantes con 15 días de antelación como toca por ley, no de un día para otro. Que si nos piden hacer horas extras, que se quede constancia de las horas extras y nos paguen las horas extras. No como hasta ahora que, con suerte, nos lo devolvían en algunas horas sueltas a lo largo del siguiente mes. Conocemos casos de campaña donde no hay representación de trabajadores que se rebelen contra la tiranía que estamos sufriendo en Martel y conocemos casos de compañeros en campañas enteras que están haciendo 40 horas a la semana, cuando por telemarketing son 39. No están reconocidos, lo están haciendo y esa hora de diferencia a la semana no se la están pagando como extra. Son cosas que finalmente acaba tocando tanto el bolsillo como la propia dignidad y la actitud del trabajador. Ahora mismo estamos luchando primero porque reincorporen a Alejandro y a los compañeros que han sido despedidos y aparte pues en cuanto haya una oportunidad que por el tema del COVID ya no está más parado, hago unas elecciones en las cuales podamos dejar que elijan los compañeros y conseguir más derechos sindicales que tenemos ahora mismo que no tenemos. Especialmente la lucha por que se respete la ley. Seguir luchando y por la remisión de los compañeros y seguir denunciando lo que incumple Martel. Mi caso de represión sindical no es un caso aislado ni siquiera en Martel, no es un caso aislado en todo el estado porque hay compañeros en Decathlon, hay compañeros en Iveco, hay compañeras en una funeraria de Huelva que también han sufrido represión sindical, están los compañeros del metal de Cádiz que también han sufrido represión sindical, en Euskal Herria hay un montón de casos y que esto es algo que está sucediendo no solo en Martel sino en muchísimas empresas de todo el estado. Creo que el problema que tenemos ahora mismo en esta empresa o en toda España es que no hay realmente otra vez una unión de compañeros y una unión obrera. Si todos juntos creamos una excepción o luchamos por los derechos la empresa va a pensar mejor. Si la empresa hace una indecencia o incumple la ley y la gente no hace nada va a seguir haciéndolo. Creemos que mejor estar afiliado de un sindicato, en este caso CGT, va a luchar por nosotros y a lo mejor estar afiliado y unidos para luchar contra el patrón.